Estamos en Es Diario con el conocido periodista de Crónica Social, Carlos Pérez Gimeno. Carlos, ¿cómo estás? Mucha actualidad tenemos esta semana. Muchísimas, ya lo creo. Encantado, Hugo, de estar contigo. Igualmente, el placer es mío. Carlos, vamos a comenzar hablando de lo que desveló la propia Ana Obregón. Y es que ella realmente, biológicamente hablando, es la nieta de Ana Sandra. Es decir, es hija de Alex Lecchio, su hijo, su hijo fallecido. Y esta era su última voluntad. Legalmente, este es el otro apartado del asunto, legalmente sí que es la madre de Ana Sandra. ¿Cómo valoras esto? Porque estuvimos días, días y más días debatiendo esto en los medios de comunicación, por la calle. Es decir, fue el debate de la semana. Y ahora conocemos que, finalmente, biológicamente hablando, es su nieta. Pues mira, la verdad es que es un tema que está dando muchísimo, muchísimo de que hablar desde hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, desde que saltó la noticia, es que vas por la calle y la gente va hablando todo el rato. Es que abre los informativos, es el tema, es el tema que ahí está. A mí, particularmente, a mí, yo me he estado hablando con gente que vive en Miami y, además, justo con una persona que se dedica, además, el tema de los seguros y todas estas cosas. Es que sabes que, sobre todo en Estados Unidos, pues se lleva a ultranza. Y me ha estado comentando que, desde luego, que lo que sí está hecho es que en Estados Unidos todo, todo, todo está totalmente legalizado este tema y que está totalmente pensado y que tiene que estar todo firmado absolutamente por el finado. Y si eso no está firmado por Alex, no se puede, no se puede hacer. Así es. Claro, decían, en ese sentido, Carlos, decían que había ese, digamos, esa hoja, o sea, aunque fue algo que les dijo de forma oral, de forma verbal, pero sí que es legal, ¿no? Efectivamente, que cuando una persona, pues, dice una voluntad, aunque sea de forma verbal, aunque no esté firmado o por escrito, pero sí tiene varios testigos, eso es completamente legal. Es decir, son las últimas voluntades de Alex Lecchio. De Alex Lecchio, efectivamente, además, sigo comentando lo que me han dicho, que para hacerlo allí, que los contratos son brutales, brutales, y que, desde luego, luego ya pasaremos al tema de la gestante, ¿no? Sí. A mí me han dicho que Fácil ha podido cobrar 50.000 dólares, me han dicho. A ver, este tema es un tema bastante delicado, porque no estamos acostumbrados a esto, ¿no? Pero yo siempre, no sé, para mí, esta niña ha venido al mundo por un tema de amor. Y hay tantos niños de un embarazo convencional, por llamarlo de alguna manera, que no son producto del amor. Y esto sí. Y además, yo me pongo, yo creo que hay que ponerse un poco en la piel de las personas. Yo me pongo en la piel de Ana Obregón, y si mi hijo, lo último que me pide una semana antes de morir, es que quiere que su legado continúe, yo es que no me hago ni medio lío, Hugo. No me hago ni medio lío. Y voy a ultranza, que es lo que ha hecho ella. Estamos completamente de acuerdo, Carlos. Y además hay que tener en cuenta que la gestación subrogada, y ahora si quieres podemos entrar más de lleno en esa cuestión, que también es el debate de fondo, ¿no? La gestación subrogada está regularizada, es legal en muchos países, incluso en más países que en Estados Unidos. En Estados Unidos, precisamente, está todo, es garantista al 100%. Es decir, hay que seguir un procedimiento legal muy férreo, muy duro, como estabas comentando, Carlos. Claro, el tema ahora es que tendrá doble nacionalidad, nacionalidad norteamericana, Estados Unidos y nacionalidad española. Tendrá que inscribirla en el consulado español. Es lo que va a hacer. No me engaña. Exacto, que es lo que va a hacer. Pero bueno, es completamente legal todo, claro. Sí, sí. Además, mira, está permitido legalmente, está permitido bajo el punto de vista médico también. Y entonces, bueno, pues ahora ahí, luego ya, claro, el debate, ¿cuál es? La religión. Entonces ya cada uno, oye, hay que dar cada uno sus creencias religiosas y yo ahí no me voy a meter, ni muchísimo menos, porque a mí lo que me gusta es informar. Yo no soy juez, ni mucho menos. El caso, yo me quedo con que Ana, con la que yo tengo una relación profesional buena, no somos amigos, pero sí tengo una buena relación. Yo me alegro muchísimo por ella, porque a ver, se sabe que Ana ha sufrido una barbaridad, pues como cualquier madre que entierra a un hijo, que eso tiene que ser terrible. Porque te quedas viudo, te quedas viuda. Los que ya tenemos una edad, hemos perdido a nuestros padres y estamos preparados. Pero nunca se está preparado para enterrar a un hijo. Y Ana lo ha pasado tremendamente mal, como cualquier madre que ha perdido un hijo. Y si su hijo le ha hecho esa petición, lo repito, comprendo que ella vaya a ultranza. Y además que lo he intentado varias veces, porque no lo han podido... El tema no germinó a la primera. Y otra vez ha vuelto a empezar. Y además, no sé yo... El otro día lo comentaba también en el programa de Sonsoles. Esta niña ha nacido con un par debajo del brazo. Está todo más que pensado. Pues Ana Abregón vivirá más, vivirá menos, pero a lo mejor Ana Abregón puede vivir perfectamente 20 años más, como poco. Porque ahora, no sé, la longevidad es mucho más. Que sea una señora mayor, bueno, muy bien, pero a lo mejor puede ver a su hija hasta con 20, 22 años. Y sabe que esta niña tiene un padre, que es más joven que Ana. Un abuelo, perdón, que es más joven que la abuela. Y luego, a ver, tendrá un tutor. O sea, todo eso está más que pensado. O sea, que esta niña sola en el mundo no va a estar. Y luego tiene toda la familia de sus primos y demás. O sea, que sola no va a estar bajo... Vamos, bajo mi... Porque ese, sinceramente, Carlos, ese sería el único debate que yo vería, el tema de la edad. Porque a mí lo que me parece increíble es la cantidad de críticas, además, tan bestias que hemos escuchado en estos últimos días. Que si compra un hijo, que si está para allá, que si es egoísta. O sea, una cantidad de críticas porque una persona de forma legal, completamente, digamos, regularizado, pues haya llevado a cabo este acto. Además, siendo las últimas voluntades de su hijo fallecido, es que me parece bestial la de críticas y la de barbaridades que hemos escuchado en estos últimos días. Y la falta de respeto que también se ha visto, ¿no? Pero, pero... Perdona, continúa, perdona. No, 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 dime, Carlos, que vamos, el único debate que yo vería, insisto, que podría ser el debate, es el tema de la edad, ¿no? Que efectivamente, bueno, pues aunque sea su abuela, biológicamente hablando, es una mujer, pues efectivamente mayor, que le pueden quedar efectivamente 20 años de vida o incluso más. Pero ese sería el único debate que vería en este asunto. Pero es que el resto... A ver, que no es la primera. A ver, hace unos años, Carmen Cervera... Por ejemplo... Dicen, ahí tiene a sus hijas. A ver, tenemos... Y que además que Carmen Cervera tenía una edad, o sea, que no es decir, que como ha habido otra gente que lo ha hecho mucho más joven, como Miguel Bosé o como tantos, ¿sabes? Pero bueno, pues oye, ahí está, pues si esta señora ha querido llevar a un tranza la voluntad de su único hijo, pues a mí, desde luego, yo la apoyo. Particularmente yo apoyo esta decisión. Y ya está, porque esta niña, volvemos a lo de antes, Hugo, no se va a quedar sola en el mundo. Y mucho menos desvalida, porque afortunadamente Ana Abregón lleva toda la vida trabajando y su familia tiene dinero y se lo ha podido permitir. Y estará mucho mejor que otros niños, es decir, porque tiene mucho, lo que tú decías, mucho más poder adjetivo, una familia que le quiere, está unida, etcétera. Es decir, podrá vivir incluso mejor que muchos niños. ¿Quién le diera a muchos niños tener la vida que pueda tener Ana Sandra? Totalmente, totalmente. Además, otra cosa no será, pero la familia Abregón son muy piña. Todos los hermanos, Ana y sus hermanos, estaban siempre muy unidos alrededor de los padres. O sea, no es decir, es que Ana Abregón, pues pobre niña, porque era hija única, sus padres ya han muerto por la edad de Ana, que los acaba de perder. O sea, que fíjate, que Ana tiene los años que tenga, porque ahí hay diversidad de fechas y de números y demás. Pero bueno, Ana se ha quedado sin padres con cerca de 70 años. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. O sea, sola esta niña no va a estar en ningún momento, en ningún momento. Pasamos, si te parece, Carlos, a la otra parte de la noticia y es la que hemos conocido hoy también. Y es que tenemos ya cara, foto, digamos, de la mujer gestante, de la donante, podemos decir. Y esta es un poco, nos tiene que hacer reflexionar también la parte del tratamiento informativo. ¿Hasta qué punto? Bueno, pues oye, ahora también mostrar la cara, incluso hasta de la mujer donante, hasta qué punto es ético, podemos decir o algo. Es decir, esta es la contracrónica, como le llamamos en este diario. ¿Qué te parece esto? Porque esto, claro, la gestante de la donante, pues tiene un halo siempre de eso, de voluntario, de, bueno, pues eso. Es decir, ¿qué te parece ese tratamiento informativo? Bueno, pues a ver, como todo esto es cada día, es una sorpresa, pues para mí ha sido obviamente una sorpresa. Yo no me he puesto en contacto con la publicación que lo ha sacado, pero yo me imagino que tontos no son. Y si lo han hecho, ¿será porque lo han hecho dentro de la legalidad? No lo sé, yo no soy abogado, pero si no es legal, no sé, pueden tener un problema grande, desde luego. Ahora, oye, esta señora, yo me imagino que sí, que estará legal, que será una historia legal. Y si encima, pues oye, es una señora cubana o de origen cubano que vive en una zona de Miami cerca del tal, por lo que he podido leer, que no tiene un nivel adquisitivo grande, es que yo creo que todas estas señoras, todas estas mujeres que se dedican a esto, es que no tienen un nivel adquisitivo muy grande. Bueno, bueno, pues si esta señora puede ayudar a que esto se lleve a cabo, pues no sé, es una decisión muy personal que yo creo que nadie se debe meter, yo creo que hay que respetar las decisiones de las personas. Totalmente de acuerdo. Bueno, y ya para finalizar, también saltó otra noticia que no sé hasta qué punto es cierto o no es cierto, y es que Lecchio, pues al menos al principio, no estaba muy de acuerdo con esto de la gestación subrogada. Es decir, esto es lo que también se escuchó, se vio por los medios de comunicación. ¿Tú tienes algún tipo de información sobre esto? ¿Estaba desde el principio de acuerdo Lecchio con esta decisión de Ana de ejecutar, o de llevar a cabo las últimas voluntades de su hijo, o el apoyo desde el principio? A ver, él lo supo desde el primer momento, porque además él se lo pidió a los dos, parece ser que se pidió a los dos. Lo que sí se ha podido ver es que a raíz de todo esto, la buena relación que había antes entre Ana y Alessandro, ahora no la hay. Él, cuando saltó la noticia, comentó en el programa de televisión donde él colabora, que lo sabía desde el primer momento, pero no ha querido entrar más y ahora mismo, cuando ha saltado lo de hoy, él está de vacaciones, no está en Madrid y no quiere hablar del tema. Pero yo creo que muy de acuerdo no están, pero a Ana le ha dado exactamente lo mismo. Ana ha hecho y ha llevado a ultranza lo que su hijo le pidió. Bueno, pues Carlos Pérez Jimeno, oye, ha sido un placer enorme conocerte, porque nunca habíamos coincidido en ningún vídeo, programa o lo que sea. Un placer y estamos en contacto. Muchas gracias. Espero que no sea la primera y última. Espero que haya más. Yo también lo espero. Muchísimas gracias, Carlos. Abrazo grande. Un abrazo muy fuerte y gracias. Gracias.